La canela es dulce y dulce. Y amarga, como todas las mujeres. Sal. La vida también necesita un poco de sal. Un toque de canela. ¡Ay! Fanny tiene que salir de la cocina. ¿Acaso cocinaba nuestro señor Jesucristo? ¿Sabe que solo juega con niñas? Se sienta entre ellas y cocina para ellas. Prométeme que jugarás con niños. Mira lo que tengo para ti. A mí no me gusta matar pájaros. Pues como sigas así, el que va a acabar muriendo es tu propio pajarito. Sultana. Un toque de canela. Sultana. 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 Bueno, acá estamos de nuevo y antes de presentarles al invitado les recuerdo que nuestras vías de comunicación son el 2076-776-2053-6104. Perdón, el otro día Lucho te hizo hincapié que lo dijera más despacio. Ahora lo repite, ahora lo repite. Están viéndonos y escuchándonos por www.demos.com.ar, nuestro Twitter 3 Cucharas, nuestro Facebook 3 Cucharas, nuestro Instagram 3 Cucharas y ahora les voy a volver a repetir el teléfono pero después de contarles que tenemos para sortear cuatro catas, cuatro pases a las catas que se están haciendo en Villegas Madero, en Puerto Madero, las está haciendo Sorel, que el martes que viene va a salir en vivo desde Villegas Madero contándonos sobre las catas y lo que nos gustaría es que cuatro personas estén ahí y las estén viviendo en vivo. Así que a llamar al 2076-7776-2053-6104. Te comunicas con nuestra producción, le dejas tu teléfono y tu correo electrónico para que te pongamos en contacto con la gente de Villegas Madero y vayas el martes que viene a aprender. Estás ahí. Cata, estás ahí. Qué rico, sí. Y salís en el aire acá y nos cuentan que todo lo que está pasando. Es cierto. Pero ahora sí, señoras y señores, con nosotros, nuestro invitado de lujo hoy, el señor Chef Alefero. Bravo. Bravo. Por Dios. Gracias por tenerte acá. Por Dios. Qué personaje. Qué persona. Qué historia. A mí me parece que los personajes hacen ruido, más que una persona. Podría hablar de Alefero es personaje porque donde toca ese quilombo, así obvio, está haciendo una... Nada, que nos cuente todo. Hola, Ale. Su tía es la directora de mi colegio, por eso no. Hola, Ale. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, ¿vos? Yo muy contento de estar acá y contento de estar cocinando. Qué bueno, qué bueno. Ale tiene un restaurante en las Lomas de San Isidro, se llama Alos. Correcto. Lugares divinos y se come... Como los dioses. Como los dioses, es un sueño, es un sueño. Y en la barra, hay que ir a comer más que en la barra. Ah, la barra. Va a tener que terminar haciendo todo barra porque yo... Solo para privilegiados. Solo para privilegiados. Solo para privilegiados. Reserven en la barra. Reserven, chicos, ¿eh? Reserven. No, no. Explota, explota. La verdad que sí. Explota, explota. Contanos, Ale, de qué se trata Alos. Alos, ¿de qué se trata? Alos es un pequeño sueño. La verdad que es el lugar donde se le da mucha posibilidad a todos los que trabajan ahí adentro para descubrirse. Y eso es creo lo más lindo que tiene Alos. La posibilidad de crear y de progresar que tiene cada persona que trabaje adentro. Eso es como la parte más importante del trabajo en sí que hace Alos. Aparte tenés una brigada interesante porque tenés brigada de mediodía y brigada de noche porque están abiertos tanto mediodía como noche. Tengo brigada de mediodía de lujo y de noche de lujo. La verdad que tengo mucha suerte de tener el equipo que tengo. No habría un Alos sin este equipo, la verdad. Sí. Ir a comer a Alos y sentarse en la barra, creo que nos pasó a todos, ¿no? Tuve la suerte. Es además de degustar varios platos, uno mejor que otro no se puede decir, todos sorprendentes, todos tienen algo que te hace mover la cabeza, buscar ese sabor, sí, ese sabor que por ahí vino de tu abuela, de tu tío, o sea, la cosa auténtica, ¿no? Servido de una manera distinta, emplatado de una manera distinta, trabajado el producto de una manera distinta, pero que te trae mimitos, mimitos al paladar, mimitos a la memoria y todo, pero es también ver un gran espectáculo. Es una gran orquesta tu cocina. Sí. Es una orquesta. Aparte es silenciosa, linda, dinámica, divertida. Seria y divertida, porque vos lo ves a los chicos en su función, pero los ves contentos. Sí, bueno, fue un progreso de día a día. La verdad que fue la primera cocina que todos trabajamos abierta al público y la verdad que día a día fuimos aprendiendo cómo tratar a la gente que sentaba la barra y cómo sacarles un poco las fichas si eran personas que estaban ahí por el producto o por las ganas de pasar un buen momento. Desafío, ¿eh? Sí, es más, a veces decimos que no somos cocineros y que somos actores. Está bien, ¿por qué no? O sea, creo que es una conjunción. Cuando uno tiene una cocina abierta, creo que se transforman las dos cosas, en cocinero y en actor. Se grita menos desde ya. Yo no podría tener una cocina abierta. No, no, Marta, es que vos sos un ejemplo, Marta. Siempre lo dije y la verdad que tu trabajo es admirable. Es el modesto, gracias. A mí me interesa el trabajo que hacés con tu huerta orgánica. ¿Querés contarnos un poco cómo nació esta idea de la huerta en el restaurante y el producto? Bien, el tema del producto, nada, es simplemente conocer a poco a pequeños productores que hacen un producto y trabajar ese producto. Y la huerta de halos es una pequeña huerta que genera conciencia a la gente que viene al restaurante. No nos abastece a nosotros de mucho, pero sí nos da la posibilidad que la gente entienda cuándo se planta un tomate, cuándo se cosecha un tomate y así las diferentes verduras de cada estación. La época, ¿no? La verdura, consumir lo que trae la estación, ¿no? Exactamente. Pero es lindo salir a la huerta, agarrar los brotes, las flores, las pequeñas cosas que usamos para terminar nuestras plantas. Pero aparte, ¿sabés qué es interesante? Es mostrarle a los clientes o a la gente que puede hacerlo en su casa también. Exactamente. O sea, que puede aprovechar un pedacito del jardín o, ¿por qué no?, un balcón para desarrollar y tener una producción que para una casa de familia, un pequeño lugar, abastece la familia, abastece él. Es que deja de ser protagonista de un asado cuando cortás las lechugas cinco minutos antes de comer el asado y comienzas a ensalar la lechuga. Claro. La molleja, el chinchulín, el chorizo, pasa el sabor distribuido y el protagonista ahí es la verdura. Claro. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Ale, ¿cómo definís tu cocina? Mi cocina, ¿cómo la defino? Es una... qué pregunta linda y hermosa. Sincera, pura, con ganas de más. Yo creo que se está todavía definiendo, pero es a medida que nosotros nos vamos relajando en el espacio donde estamos. Es un trabajo continuo. La cocina que hace algo la hacemos para nosotros. Y gracias que viene gente a probarla. Pero realmente cocinamos para nosotros. Eso es lo mejor de todo, creo, porque el cocinar para uno es ese cariño, es lo que le pone, es la búsqueda y que el comensal lo siente después porque es una conjunción, creo, ¿no? Entre un sentimiento, lo que uno busca, que a veces no necesariamente es lo que busca el comensal, porque a veces pasa que el comensal tampoco es, pero es cuestión de llevarlo, creo. Es cuestión de llevarlo. Qué rica cocina que tiene alos. Pensaba, pensaba mientras te escuchaba, porque lo que te iba a preguntar es, ¿crees que esa cocina se concreta en alos? Y esto lo pregunto porque el cocinero o el pastelero siempre está en búsqueda de, en búsqueda de, en búsqueda de, y a mí cuando me dicen, che, qué linda pidiera que es, y hay días que la veo y me vuelve loco y hay días que digo, che, qué lejos estoy de lo que estoy buscando. ¿Te sentís que estás en camino de esa búsqueda en tu cocina sincera? Yo creo que estamos en camino, nos falta un montón todavía, pero el camino creo que me lo va marcando todas las personas que trabajan en alos. Cuanta más motivación tengan ellos dentro de mi cocina, ahí es donde yo me doy cuenta que estamos por un buen camino. ¿Con qué? Y el tema de motivar una cocina es, creo, la clave. Es el alma, ¿no? Es el alma. Sí, claro. Porque qué cosa más linda es llegar a tu cocina y que tu jefe de cocina te venga con un plato, te venga con una idea, te venga con una propuesta y darles esa oportunidad y ese lugar es un poco lo que a mí quizás no me pasó en mi carrera, que yo trabajaba para cocineros, trabajaba para gente que era muy recta y que no valía tu opinión. Y en alos creo que vale mucho. Yo empecé a... ¿Cómo te llamaste tu historia y cómo llegaste? No, mi historia, la verdad que un abuelo francés que vino de Francia, estuvo dos años trabajando como cocinero en Bariloche, se vino para Buenos Aires, nació mi padre, etc., y ahí aparecí yo donde todos los fines de semana cocinaba con él. Y a los 16 años decidí que quería ser cocinero y fue mi madre que me dijo, dale, arrancá a estudiar cocina y así fue que empecé a cocinar a los 16, a los 18 tenía un título de chef, el cual me causó mucha gracia porque es muy difícil que en dos años, o sea, yo creo que el día que me muera todavía no voy a ser chef, soy un humilde obrero de la cocina y ese es el camino. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Buenos Aires en dos escuelas, en Maus y Cebes y paralelamente en Buetrainers. Y después, a los 18 años, me fui con los dos títulos, bachillerato y los dos títulos de estas dos escuelas, a París. ¡Ay, qué interesante! Ahí estuve en el Ritz de París, donde simultáneamente de los seis meses de curso, ha sido una pasantía en el Espadón, que en su momento era el restaurante del Ritz. Bueno, y ahí, sí, es la experiencia. Linda experiencia, joven, o sea, te... Y fue hermoso, fue hermoso haberme llevado francés previa, primero y segundo año, y terminar a los 18 años hablando francés en París y mandándole un mail a mi profesor en francés. ¡Qué divertido! ¿Y qué dijo tu profesor? Increíble. No, pero bien. Aprender y aprender, creo que... Y escúchame, ¿y acá trabajaste en cocina? Y acá, cuando volví de Francia, me había hecho una lista de los restaurantes que yo consideraba interesantes, y uno era Nectarín, de Rodrigo Ciello. ¡Ay, qué lindo era Nectarín, qué pena, me dio que cerrarme! Sí, pero bueno, ahora está. El pasaje del correo. El pasaje del correo, sí. Y bueno, me voy a hablar con Rodrigo, le pido trabajo, él me dice que no, una pasantía, así que fue mi segunda pasantía. Estuve seis meses con él, de ahí volví a Europa y cada vez que volvía de Europa a Argentina, le tocaba el timbre a Rodrigo y Rodrigo me colocaba en algún lado. Siempre en proyectos relacionados a lo que él hacía. ¡Qué lindo! Y así que estuve... Y la cocina a la de Rodrigo también. Bueno, bueno. ¿Hace cuánto nace Alos? Y va a cumplir tres años. Porque parece hace tanto, pisa fuerte, yo les dije, camina, camina. Y la gente que va, se va feliz y vuelve, y eso es lo lindo de la cocina, ¿no? Cuando uno tiene ganas de volver. Es lo inesperado, la verdad que uno no plantea nunca un proyecto esperando estos frutos. Pero bueno, la verdad que la gente vuelve, y si vuelve es por algo, y esto te hace estar pendiente de que tenés que darles también un poco a ellos. Alos es un lugar al que cuando uno va, sale con ganas de contarle a todo el mundo. Uno sale con ganas de contar, che, me pasó esto, viví esto, tenés que ir. Aparte, ¿sabés qué es lo otro? En el lugar donde estás, porque fue jugado ir, poner el restaurante en este lugar. Contanos un poco, porque es un tema, ¿viste? Yo puse el cartel de obra y venían todos los vecinos, me preguntaban qué iba a hacer. Yo les contaba qué iba a hacer un restaurante. Y me dijeron, no, no, vos estás loco, cerralo, este lugar nunca ha funcionado. Y la verdad que ya era un punto que no quería que ni un vecino se acerque al restaurante. Una mala onda. Una mala onda, terrible. Y ahí agarré una estrategia que dije, bueno, hagamos que el barrio se acerque, y empezamos con una carta muy amigable, de sabores muy conocidos, hechos un poco de nuestra manera. Y así fue que a poquito fuimos conquistando al barrio de la Arqueta, del cual estoy muy agradecido, porque la verdad que no dejan de venir. Es impresionante los mediodías, está lleno, siempre explota, la noche explota. Es interesante porque la Arqueta en esa zona no había un restaurante, digamos, que tuviera el nivel o la diferencia gastronómica. Yo creo que igual, Marta, es un tema de conciencia. Si uno sabe que lo que está haciendo está bien, es simplemente esperar que la gente se entere. O sea, no vendemos gato por liebre. Y lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo amor y con mucha garra. Y bueno, eso es. Bueno, perdón. No, perdón. El lugar está lindo, está puesto joven, está puesto luminoso. Tiene una onda entre descontracturada y semiformal, pero disimulada. Digo, la onda es descontracturada, es cool, es lindo, pero el servicio es absolutamente formal. Guarda las formas, valga la redundancia. Uno se siente atendido por una brigada, por un equipo. No, impresionante. Está a la altura de las circunstancias. Si eso se nota, apenas uno pone un pie, se sienta en la barra, ya esta atención se nota y es diferencial. Ale, ¿seguís con ese proyecto de cocina de amigos que invitabas? Sí, la verdad que lo veníamos haciendo bastante seguido, estos últimos dos meses no lo hicimos. ¿De qué se trata eso? Es, Alos invita a un colega, algún amigo a que venga a cocinar y le damos la libertad de que haga su propio menú o que armemos un menú en conjunto. Y bueno, es algo, es un ciclo que tenemos que retomarlo. Marta creo que va a venir, Luciano nos tiene pendientes. Es lindo, ¿no? Es lindo eso porque, digo, la manera de trabajo y el compartir la cocina de uno está transformándose. Y antes no existía eso. Donde, che, invito a otro cocinero a mi cocina y que hagamos algo juntos. Es buenísimo porque ese día nosotros, por lo menos en Alos, tratamos que el invitado sea el agasajado. Y realmente todo mi equipo está muy pendiente de que todo salga bien y siempre aprendemos algo. Uf. Y eso es buenísimo. Otra mirada, otra cocina. Otra, es un respeto absoluto. Sí, claro. La verdad que aprendemos. Pero todos los intercambios. Yo lo te digo, compartimos bocas abiertas. Ahí va. Están de por medio. Están de por medio. Están de por medio. Sí, sí. Ahí lo que se nos... Habría que filmar el backstage. Sí, habría que filmar el backstage. Lo que pasa es que las cargas o nada. Dependiendo. Después uno decide si lo muestra o no. No, después uno decide. Pero lo que sí se da cada vez más es esa camaradería entre colegas. Sí. O sea, entre cocineros. Y todos estamos pendientes de qué necesitás. Te puedo ayudar. Mirá, yo estoy acá. Necesito. Me quedé sin. Y para entrar de stand a stand y matarnos de la risa y recomendar... Nosotros miramos cervezas, amorosos. El equipo de ellos a nosotros. Día por día se sumaban más y más litros de cerveza. Pero aparte, viste, es lindo porque cuando iban a los... La gente decían, vaya a Natal y pruebe esta cosa. Hemos vendido mucha empanada de ciervo nosotros. Nosotros hemos vendido más. En el stand de Captain Cook se vendió mucha empanada de ciervo. Bueno, eso se veía. Estaba buenísimo. ¿Qué te hay que probar? Ah, ya. O este no. El helado, empanada de ciervo. Claro. Te has quedado sin stock. Me consta. 2.800 centavos. Qué rico estamos, ¿eh? Buenísimas. Buenísimas. Pero hay los taquitos también. Los taquitos son mordos. Las empanadas con tal historia del chocolate. Porque tenían una salsa muy interesante que acompañaba a las empanadas. Sí, una salsa de chocolate y lemongrass. Pero esa iba del helado que después terminó en las empanadas. Teníamos un tercer ítem que era helado. Claramente fue más nosotros las ganas de jugar con esta máquina de helados que venderlos. Y bueno, la salsa del helado iba a las empanadas. No, no, ya es porque empezaron a jorobar. Pero, aparte teníamos dos salsas. Teníamos la iniciación y la penetración. Y eso causaba bastante alboroto. Provocó. Provocó. Sí, sí, sí. Lo vivencié. ¿Estás usando topinambur? Mirá lo que te voy a preguntar. Estuve usando topinambur. Ok. En este momento no. En este momento estoy usando apionado. Bien. Pero topinambur es algo... Consiguimos poco este año, la verdad. Que nos lo dio una huerta orgánica de cardales. Y de la pebeta. Ah, mirá. Sí. Ah, tengo un amigo que la usa mucha jaccaro, su cari. Aquí, así que... Que usa mucho con la pebeta. Y la verdad que es bárbaro el topinambur. Sí. Es riquísimo. Yo soy mala pregunta. Porque no encuentro muchos cocineros. Me lo hizo acordar un amigo mío. Bueno, hay un francés. Sí, que lo planta. Sebastián. Sebastián, que tuvo un nombre con ese nombre. Sí. Pero después no encontraste topinambur en las cartas. No se encuentra. Que está bueno. Es de las cosas más ricas que probé. Claro. Sí. Pero acá hay muchas cosas. Porque digamos que también tenés el ruibarro. Que se... O sea, pero llegar a Buenos Aires no se consigue. No. He conseguido hace poco. En una verdulería que hice un posteo. Mirá. Una verdulería en olivos. Arriba. Ah, bien. Yo también soy de búsqueda. Qué rico una tarta de ruibarro. Claro, no, no. Y pagamos. ¿La vendrías? ¡Ah! Yo te lo consigo, te lo llevo al almacén. A María. A María. Y me haces una tarta de ruibarro. Claro que sí. Dale. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. Con el adicto de queso. Qué rico. Muchos productos, viste, que digamos, los tenés un poquitito o te llegan una vez a Buenos Aires o no saben venderlos, la gente no sabe usarlos y quedan por ahí en el interior porque en el sur hay ruibarro y lo conseguís sin problema. Bueno, pero pasa con tantos productos, ¿no? Erizos en el sur hay, pero nadie los trae. Correcto. Y así estamos. Bueno, es lo que siempre hablamos de cómo generar un mercado donde el productor pueda acercarse, digamos, a distintas cosas, como a la Feria de Mendoza o como a Bocos Abiertas o a las distintas ferias. Yo creo que ese trabajo desde muy poquito se está haciendo. Sí. Yo creo que vamos a volver a... Antes había huertas por todos lados. Mismo Martínez, es un barrio casacitano. Martínez, es un barrio... La parte del alto era todo huertas. Todo huertas. Y se perdió. Yo te cuento, yo tengo un árbol de durazno. No. Tengo pomelo. Tengo tres tipos de limones. Un árbol de curry de la India. Un manzano. Qué lindo. Un mandarino. Mandarina. ¿Todo en durazá? Todo en el jardín de mi casa en Martínez. Claro. Ahora estamos con los tomates cherry. Tengo cinco plantas que se me murieron todas las de los chiles. Ahora estamos tratando de que salga. ¿Lemongrass tendrás? Lemongrass mínimo porque estamos... Lo poco que tengo lo estoy usando en el restaurante porque... ¿Sabes que en esta época ya nos pasó el año pasado? El lemongrass desaparece. Porque se usa para la citronela, para el tema de los mosquitos. Es la base de la citronela. Claro. Entonces, en estos momentos... ¿Tendrás que derretir una de estas velas y ponemos... No, pero te digo que es un tema porque por dos meses, tres, no tenemos lemongrass. Y el de mi casa lo usamos contado con los dedos para hacer los curry. Pero bueno, es así, ¿viste? El tema de los productos es tremendo. Es tremendo. Un día los conseguís, otro día no los conseguís. No sé cómo... ¿Cómo lo solucionamos, señor cocinero, eso? ¿El conseguir las cosas? Sí. Y que todos hagan su vuelta. Hay que enseñarles. Yo creo que es la función nuestra también cuando hablamos con nuestros comensales. No, cada vez hay más. Cada vez hay más gente que se está yendo un poco a las afueras. Hay más productos. Hay más productos. Lo que pasa es que... Hay más ganas de sentirse bien y de comer bien. Sí. Tenemos ganas de ganar mercados más al alcance de todo el mundo. Y que ustedes puedan contar que se puede usar el topinambur, el ruivargo y el lapionabo. Y que uno vaya y lo consiga. Y lo ricos que son. Lo ricos que es todo eso. La bergamota. O sea, cuando yo era chico, las bergamotas, las bravas se consiguen un poco más. Sí, pero la gente no está acostumbrada. Si hubiera más acceso. Pero en mi casa, en mis abuelos comíamos bergamota. Pero se perdió eso. Eso durante mucho tiempo se perdió. Bueno, yo digo las modas. Yo cuando era chino en la casa de mis abuelos se comía rúcula y radicheta. Bueno, claro. Sin ningún tipo de problema. De golpe desapareció la rúcula. O decías rúcula, no. Radicheta, cierto. O sea, italiano la tía comiendo. Igual la gente no la entiende todavía la radicheta. No. No. No la entiende. No. Pero si entendió la rúcula, ¿por qué no me va a seguir entendiendo? Pero yo no la rúcula porque se puso de moda también. Sí, además la radicheta tiene más power. Yo creo que la moda nos mata. No hay que seguir en una moda. Yo creo que es un principio. Ah. ¿La chicoria? La chicoria. Yo cuando la chica comía chicoria. La chicoria en Mendoza, ¿sabes que yo cada tanto voy a San Rafael? ¿Sí? A una finca ahí a pasar unos días a descansar. Y siempre la chicoria. Y entonces durante varios días hago tortilla chicoria, ensalada chicoria. Todo con la chicoria. Sí, hoy le doy la chicoria en Mendoza para el sistema. Es raro. Es raro. Sí, sí. Llama la atención. Llama la atención. Ahora, en vez de la chicoria le empachoy, acusay. Claro. Sí, sí. A mí siempre me huele a la cabeza cuando alguien reversiona un plato, porque vos decís fideos. Y cuando decís fideos, harina 4-0, huevos, no lo pasamos, hacemos fideos. El señor me hizo probar un plato que podría ir a comer eso, dame, dame así, fuente, los fideos hechos con harina de hongos. Bien. Tremendos, tremendos. Yo había hecho chapó con los fideos de calamar de Dante Liporache, me pareció una genialidad, porque decís, bueno, nada, ahí no hay una harina, nada, y en el plato estabas comiendo fideos. Y después probé los fideos de hongos y decís, esto es lo que hace Alegero, viste, que te hace, que te quede la memoria sensorial de un plato, ¿no es genial eso? ¿Qué te parece? Es un regalazo, es un regalazo. La hamburguesa de pato. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? No, bueno, es simplemente, nada, agarrar los hongos de pino secos, triturarlos, transformarlos en un polvo, en una harina, y hidratarlos con una materia de grasa, que en este caso eran yemas de huevo, y trabajarlas como si fuese una pasta y darnos cuenta que funcionaba tal cual. Entonces, reemplazamos. Sí, tanto ese paso. Ese paso no sigue estando. Lo que tiene el error, el hermoso error de halos, es que no nos guardamos ningún plato que amaro, por decirlo de alguna manera. Ok. Todos los platos que realmente funcionaron, se van a la cajita de lo fácil y seguimos constantemente. ¿Cada cuánto cambian? ¿Tenés así como...? Y cada dos meses cambiamos la carne. ¿Cada dos meses cambiás todos los pasos de la noche? Podemos ya dejar un plato, pero cambiamos prácticamente el 80% de la carne. Qué linda búsqueda, qué linda búsqueda. Estos fideos de hongos, mañana los estamos haciendo en la de Fernando, vuelve un clásico de la de Fernando, pero bueno, preferimos constantemente estar buscando nuestro lugar y nuestra identidad antes que acomodarnos con lo que sabemos que funciona. ¿Pero el año que viene no los volvés a hacer y así yo pude ir a probarlos? No, pero podemos hacerlos cuando hagamos este intercambio. Intercambio, podés venir a Cook a hacer los viernes. Yo les hago acordar, yo les hago acordar que voy a ir a comer. O sea, ¿qué decir que me tengo que apurar e ir a comer la hamburguesa de pato? La hamburguesa de pato le quedan tres días. ¿Cómo tres días? En tres días se nos sacaba el pato fresco que nos trajeron y pasamos a la hamburguesa de cordero. Pero bueno, te llevo una, Captain Cook. ¿Me guardás una? Yo voy el sábado a comer. Como te guardamos las... Marta nos pidió que nos guardemos las últimas dos empanadas. ¿Y se las guardaron? Y había gente haciendo cola para comer empanadas. Comer las empanadas de ciervo. Quedaban dos y dijimos, sacaban las empanadas, fuimos y se las vimos a Marta. Bien. Sí, yo lo pedí, ¿viste? Dije, me como las dos últimas para mí. Y sí, uno tiene que... Muy bonito. Ciertos derechos de edad. ¿Qué quiere decir? No, 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 no. Vamos a preguntarle a Ale las coordenadas de ALOS. Sí. La dirección, el teléfono y los horarios, ¿sí? ALOS está en la calle Blanco, Encalada, 21 a 20, entre calles Ravelo y Canalejas. Frente a la Colorado. Frente a la Colorado, barrio La Orqueta. La Orqueta, perfecto. Bulogne, por decirlo de una manera, para que pongan el GPS. Abrimos de lunes a sábados mediodía y de martes a sábados noche. Ok, ok. Y bueno, están todos invitados a que vengan a comer ALOS. Recomendamos reservar. Sí o sí. Sí o sí. Lamentablemente sí. ¿Cómo lamentablemente? Feliz, feliz. ¿Cómo lamentablemente? Sí, feliz. No, 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 no. No se disfruta. Que la gente puede reservar por varios medios, medios online, por teléfono. Exactamente. Claro. A ver. No dejen de reservar por restaurante. No dejen de reservar. Siempre. Pero nada, yo les recomiendo que vayan, que prueben, los que tengan suerte de conseguir una de las pocas sillas que tiene Navarra. Porque en Navarra no tiene una capacidad limitada. No, pero es interesante sentarse en Navarra. Alguna vez en la vida hay que comer en Navarra de ALOS. En Navarra de ALOS. Sí, en Navarra de ALOS. Y ver, es parte de la comida, es parte de la experiencia, ver la brigada en acción, moviéndose y demás. Perfecto. Ale, que esta sea la primera de muchas visitas. Ojalá, la verdad que me encantó. Nos encantó tenerte acá. Está muy buena. Súper gustó tenerte acá. Vamos a ir a comer una nueva carta. Así que en tres días yo hago las cuentas de la última vez que fui y ya tengo todo nuevo. No, no, aparte la carta nada va a estar buenísima. Muy bien. Con productos más tirando al verano, digamos, más. Y la verdad que esta carta dentro de un mes la voy a volver a cambiar porque quiero trabajar lo último que me queda de habas, lo poquito que me queda de arvejas y terminar de trabajar, bueno, espárragos va un poco más. Pero, bueno, vienen cosas interesantes. Disfrutando el producto, ¿eh? Sarsamoras aparecen. Ay, qué rica. Sarsamoras con ciervo seguramente. Qué rico. Bueno, el ciervo que yo comí estaba tremendo. Estaba rico. Tremendo. Estaba muy rico. Y el postre, me acuerdo. Nuestra cocina salada. Sí. El postre que tenía acelga. Sí. Tenía manzana. Eran unas croquetas de acelga con un helado de calabaza. Tremendo. Bueno, entonces yo voy a... No, no, no. Ahora se va a poner de moda porque en un momento hay un postre de Indonesia que se hace con zanahorias y arvejas. Claro. Lo hice hace muchos años atrás y me dijeron de todo. No, ese no, lo hice cuando estaba en la marina. Nosotros ahora, Yamila, en nuestra castellera, hizo un postre con pomelo, chocolate blanco, arvejas y wasabi. Interesante. La verdad que está interesante. Más cuando te agarra la parte de los wasabi. Me gusta. Me gusta. Nosotros ahora... Me olvidé. ¿Puedo pasar un mensaje? Bueno, porque sos vos. No, el miércoles que viene en Captain Cook va a haber una noche de cocina de Filipinas. No mañana. No, el próximo, el 16. ¿Hecha by Marta? Sí. Bien, muy bien. Vamos a hacer de todo y los postres van a estar interesantes. Vos vas a poder ir, armemos una mesa divertida. ¿Vos? Me reprendo. Vamos, ya tenemos dos, tres. Vamos, la mesa de tres cucharas. Está reservada la mesa de tres cucharas. Pero ahora que dice el tema de los postres, también cómo se juegan, y Asia tiene mucho de postres usando, digamos, verduras no tradicionales para postres, y que es interesante. Entonces, cuando yo leí el otro día lo que hacían, dice, entonces, ya está, voy a poder volver a hacer... Yo te lo pido, por favor. Los postres, el de arvejas y zanahoria. Miércoles que viene estamos en Captain Cook, este fin de semana, pasen desde mañana, hoy también, no sé cómo están con las reservas hoy, deben estar completos, pero no dejen de ir a Alos. La verdad es que es un antes y un después en la vida. Y dos días, que aprovechen a apurarse a comer la cerveza de pato. Nos estamos yendo, les recuerdo, estamos en tres cucharas, gracias a Radio Demos, nos están viendo y escuchando por www.demos.com.ar. Nuestras vías de contacto telefónicas, 2076-7776-2053-6104. ¿Tenemos ganadores? ¿Sí? Bien, buenísimo. Nos estamos contactando ahora, la producción se contacta con las personas que llamaron para La Cata en Villegas Restó. El Twitter de la radio es arroba radiodemos, en Facebook también están como radiodemos. Los esperamos el martes que viene a las 7 de la tarde para contarles de vuelta qué está pasando en la gastronomía en Argentina, en el país, en Latinoamérica, en el mundo, con invitados, con sorpresas. Qué lindo. Me parece que Marta no está, ¿venís de nuevo? De Raquel. No, yo todavía estoy. Sí, sí, de ahí está Raquel. Me parece que Raquel va a estar en el Colagreco en Mentón. Y acá estaremos entonces. Así que, ¿te prendés, Luchito? Obvio, qué honor. Gracias, gracias por venir, gracias por venir. Qué honor, qué honor, gracias. Muchas gracias. Ale, bonbonazo, genio. Lo admiro, lo admiro, lo admiro. Gran, gran profesional, gran persona. Gracias, profesional, cocinero. Chau, hasta el martes. Hasta el martes. Genio. A ustedes. Chau, hasta el martes. Chau, hasta el martes. Chau, hasta el martes.